Amigos de Archivo Digital, aquí en el Congreso del Estado, a punto de iniciar, va la primera llamada y vamos por la segunda. Y bueno, yo tengo al diputado Miguel Ángel Sánchez aquí con nosotros, que es el coordinador aquí en el Congreso del Estado. Nunca me he aprendido, diputado, el nombre completo de esa comisión, pero el caso es que estamos aquí. Hay una situación en particular. A ver, estamos viendo los colimenses que ya tomaron posesión. Pudiéramos decir, ya hasta se cobró la primera quincena, pero queremos ver trabajo. Ustedes lo ofrecieron, ustedes fueron a las colonias, se dijo por todos los lados y demás. ¿Ya se empezó a trabajar y en qué? Sí, buenos días. Buenos días. Gracias, buenos días al auditorio. Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, que desde el primer día de octubre se conformó. Y ya desde ahí empiezas a trabajar, porque estás todo el día aquí. Pero desde el día 2 de octubre no he faltado un solo día al Congreso. Eso quiere decir que ya hay trabajo. Nada más, el compromiso sigue. El compromiso con las comunidades, con las colonias está en pie. Nada más que aquí cambia un poquito el ejercicio de mi función, porque soy ahora coordinador de los 10 distritos, gobierno interno es para todo el Estado. Entonces estoy sumergido en el trabajo administrativo, jurídico, incluso de la coordinación de todos los 24 diputados restantes, desde repartirle su cubículo, su espacio, su cajón, incluso las comisiones que cada quien preside, que ahora ya están conformadas, pero ahora ya se están constituyendo una a una, todos los días. Entonces ya eso da un mensaje a la ciudadanía, que ya tienen un representante de una comisión que va a estar demostrando o comprobando su trabajo hacia la ciudadanía y el compromiso reafirmándolo. A ver, diputado, estamos viendo en la legislatura federal que, pues está, precisamente hoy se hizo, ayer se hizo el llamado a la legislatura de Morena para que apresurara y le diera ya más dinamismo a las iniciativas que ya están pendientes. No nos vamos a transformar en una campana. De lo que hagan allá en la legislatura federal, se haga aquí casi casi de manera de faxtrack de inmediato. Sí, claro, nada más recordemos, y no es pretexto, no es una justificación, los diputados federales tomaron posesión el primero de septiembre, nosotros el primero de octubre. Entonces, no, para nada vamos a hacer, cada quien traemos nuestro proyecto, tenemos determinación, tenemos una actitud hacia las cosas y un compromiso con la ciudadanía. Y recordemos que cada estado tiene sus diferentes problemáticas. Entonces, nosotros sí vamos, hay un compromiso, sobre todo en la agenda legislativa, de armonizar, que no quiere decir que vamos a trabajar al 100%, por lo que te comento de las necesidades y los conflictos en cada estado. Pero sí, como número uno, combatir la corrupción, que es nuestra bandera, y el plan de austeridad. Entonces, sí, bien dices, ya, ya cobramos nuestra primera quincena, pero la estamos desempeñando al 100%, le digo, no he faltado ni un solo día al Congreso y así va a ser todo el tiempo. Ahora, diputado, justamente en esto que mencionas, corrupción y plan de austeridad, pero esto no va a generar ya de inicio la inquietud. Estaba viendo, México ya viene una cascada de amparos en contra de las reformas que se pretenden hacer, porque los magistrados no quieren bajarse el sueldo y la Constitución sí se los permite que no se bajen el sueldo. En Colima, ¿no vamos a estar atropellando leyes que le lluevan también cascada de demandas y de amparos? Mira, en ese tema, cada comisión tomará las cartas en el asunto, aquí corresponde a la Comisión de Hacienda, precisamente hoy se va a retomar un tema de una fecha fatal que teníamos para hoy para resolver un tema sobre un sueldo, sobre una pensión, sobre una jubilación. Todo lo vamos a hacer dentro de la normatividad, en base a derecho, fundamentado con las leyes, y lo que prevé, nada está por encima de la ley, entonces todo va a estar conforme a la ley. Ahora, allá, insisto, lo que se menciona en plan de austeridad, bueno, pues en Colima ya hay un plan de austeridad, se viene aplicando ya varios años, ¿se adecua, se empalma, se conjuga ese plan con la idea que traen ustedes? Claro, nosotros desde el primer día, lo he mencionado en diferentes ocasiones, el plan de austeridad, ya lo estamos aplicando, empezando con los excesos que había de gasto, ya no está, o sea, nosotros ya vamos a terminar octubre, y se han gastado únicamente en comidas 22 mil pesos. ¿De ustedes? De nosotros los diputados, contra 190 mil que se llegó a gastar en la pasada legislatura. Ahora, de lo general, el plan del Estado no propiciaría a un momento dado un freno o una paralización de acciones en obras que benefician a la gente, o esas ya las quieren agarrar ustedes por su cuenta. No, de hecho no nos ha llegado aún todavía ningún presupuesto municipal, no los hemos revisado, pero sí vamos a ser enfáticos en que ese recurso se aplique como viene en el presupuesto. Sí, yo creo que si hacemos un ejercicio sano con la nueva ley de los municipios, no va a haber una problemática tal. ¿Y en el Estado, a nivel estatal, lo de gobierno, tampoco habría inconvenientes? No, y ya sabes, ese es el último que llegaría, entonces no nos han llegado los de los municipios, mucho menos el gobierno del Estado. No, no creo que, no tiene por qué haber inconvenientes. Ellos tienen que trabajar, ellos tienen que hacer su ejercicio, nosotros seremos vigilantes de que eso se aplique y creo que en una situación armonizada, el Estado es el que va a salir beneficiado. O sea, me queda claro, ustedes no hay mayor contrapunto con los presupuestos, ni municipales ni estatal, van a ir en armonía. Claro, lo importante aquí es lo que te comentaba, de que se lleve a cabo el ejercicio con la nueva ley de los municipios para que en los distintos rubros se aplique como se dice en el presupuesto. Ahora sí que estaremos vigilantes nosotros, diputados, como ciudadanos. Sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes y saludos. A la siguiente transmisión. Gracias.